De la patada TV Siempre cuando firmo un contrato Trato de decirle A la persona que tengo enfrente Que me da el trabajo De decirle que si alguna vez No están contentos con mi servicio Yo agarro la valija y me voy No me voy a atar a un contrato Jamás lo pensé Ni jamás me voy a atar a nada Que el dador de trabajo Este desconforme conmigo No me voy a atar por el dinero Mi intención es quedarme Y seguramente después del torneo Vamos a hablar con la dirigencia Y con mi representante Cuando llegue, que está llegando en estos días Y bueno, lo haremos claro Muchos temas, porque bueno Aparte de las cosas personales También hay cosas grupales Que quiero que estemos un paso adelante No que nos sorprendan en mitad del campeonato Porque para cumplir objetivos El plantel tiene que tener una tranquilidad Y a veces por momentos En estos meses No la hemos tenido Nadie lo notó Porque es un grupo espectacular Pero hemos tenido muchas dificultades Y ojalá Ojalá Se entienda que para llegar a conseguir Objetivos importantes El ata tiene que cambiar Tiene que cambiar Y mirar para adelante Y no pensar en meter La basura abajo de la alfombra Sino que hay que anticipar los movimientos Yo firmé un contrato Y quiero respetarlo Y que sea respetado Y espero poder jugar en gran nivel Para que pueda ser respetado Porque lo que uno ha hecho La palabra te lo dice Uno lo hizo El jugador de fútbol Se mantiene por rendimiento No por un apellido O por las cosas que hizo Entonces si el próximo campeonato No rindo Están en todo su derecho Decirme Leandro Mire no has rendido Y no te vamos a necesitar Para el próximo torneo Y están en todo su derecho Entonces Como también me gusta que me exijan Trato de exigir también Al que tengo adelante